Hola chicos, el de hoy les traigo una partida muy muy especial de Hans Niemann que pierde de una manera espectacular contra un jovencito de 15 años que le lleva 400 puntos de elo tiene 2300, todavía no tiene ningún título de maestro FIDE ni de maestro internacional, su nombre es Hauwen Shue y esta partida es reciente, se jugó en el abierto de Dubai con piezas blancas, Hans Niemann con piezas negras Hauwen Shue, defensa siciliana la variante clásica Hans planteó el ataque rosolimo Shue decidió avanzar el peón de E para quizás golpear el centro con D5 Niemann intercambia el alfil para jugar en contra de esta estructura dañada por parte de Shue le da salida a su alfil Niemann caballo 7 caballo D2 y ahora quiere tener el centro mucho más sólido pero Shue avanza el peón a D6 y Niemann inmediatamente quiere dañar mucho más la estructura de peones de Shue porque si capturase el peón estos dos peones quedarían aislados evidentemente Shue no le conviene así que decide ganar un poquito más de espacio en el centro avanzando el peón a D5 y Niemann violento se da cuenta que este caballo va a venir hacia acá o hacia acá y quiere ganar tiempos y ganar espacio en el ala de rey Shue se lo impide H5 y ahora Niemann dice ok voy a voy a chetar mi alfil todo tranquilo controlo el centro con este alfil en B2 y todo tranquilo y ahora Shue coloca su caballo en F5 ahora Niemann fiancheta su alfil mantener controlado ese peón desde el centro y fíjense que interesante movimiento y este es un movimiento muy instructivo porque la pieza que queda débil de Shue es ese peón que se encuentra aislado y quiere deshacerse de él lo más pronto posible avanzando los peones y generando actividad sobre esa columna A Niemann lo detiene quiere que ese peón se quede ahí fijado y más tarde quizás atacarlo Shue avanza el peón de C intercambia B por C4 y Shue gana un tiempo aprovechando que la columna B se encuentra ahora abierta tocando el alfil Niemann se ve obligado a moverlo y ofreciéndole el intercambio de alfiles a Shue y Shue dice no quiero intercambiar piezas avanza el peón ahora Niemann quiere abrir la posición porque tiene un centro muy potente Shue retoma Shue E por D5 y ahora Niemann presiona el peón de C5 con dos piezas y Shue simplemente defiende con la dama atacan dos, defiende dos todo normal Niemann se enroca Shue continúa con su desarrollo alfil de 7 preparando su enroque corto y Niemann quiere destruir este centro quiere complicaciones y Shue dice no, no quiero intercambiar quiero ganar espacio esto hace que el caballo de Niemann quede muy bien posicionado en C5 y este es un caballo muy fuerte ¿por qué? porque no tiene ninguna clase de peones que puedan venir a expulsarlo en esta posición y ahora viene una de las jugadas más brillantes de la partida fíjense que movimiento tan extraño a primera vista este torre está en B6 y parece que no está haciendo absolutamente nada pero fíjense el recorrido que puede hacer a lo largo de la sexta fila y puede empezar muy rápidamente a tocar el punto crítico de la posición que es el peón de G2 de Niemann Niemann dice ok voy a seguir colocando mejor mis piezas en la misma columna donde se encuentra el rey y quizás pueda preparar un avance Shui se adelanta y coloca la torre tocando el peón débil de la posición Niemann quiere complicar la posición a lo más posible quiere abrir abrir líneas aprovechando que el rey de Shui se encuentra en el centro y fíjense que movimiento tan interesante Shui cierra el centro permitiendo que esa torre de Niemann esté bloqueada por su propio peón y ahora ese peón está bien fijado no va a ir a ninguna parte Niemann se da cuenta que ese alfil no está haciendo absolutamente nada y quiere evitar que la dama de Shui entre en la posición en una posición crítica como por ejemplo la casilla F4 sería muy peligrosa si llega a apoderarse de ella Shui y fíjense que movimiento tan interesante ese Shui sin miedo a mí me daría miedo completamente colocar la torre en una posición donde hay tantas piezas menores que la pueden atrapar y fíjense presiona el peón de D y ahora Niemann se anticipa aunque este peón estaba defendido por el caballo y por la dama de todas maneras es mejor que esté defendido por ese peón y también evitar que ese peón avance y deje débil al peón de D4 aquí defiendo no pasa nada Shui es en roca y este es el movimiento crítico de la partida este es el error de Niemann porque este elfil va a ser la pesadilla de él a lo largo de la partida y hay que darse cuenta que cada vez que mueves una pieza de cierta manera debilitas o dejas de defender alguna otra esta torre estaba teniendo mucha actividad sobre este peón y vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa Shui intercambia el alfil por ese poderosísimo caballo que esa era una pieza clave en la posición evidentemente tenías que destruirla es un movimiento bastante lógico retoma Niemann con el peón y ahora Shui avanza el peón a D4 para qué avanza el peón este es un movimiento muy interesante vamos a darnos cuenta retoma Niemann pero este peón estaba obstaculizando la gran diagonal del alfil blanco es un regalo puede ser pero el objetivo realmente es abrir líneas sobre el rey de Niemann y ahora esta posición está más fea que la cara de partidas inmortales de ajedrez así de fea está esta posición porque porque este alfil está chocando contra un muro y este alfil es muy poderoso la torre está tocando la dama puede llegar muy pronto el caballo está muy activo la posición está horrible Niemann se da cuenta que ese alfil se lo tiene que cargar a como de lugar porque no hay opción y aquí es donde la partida se vuelve brillante y Shui hace un movimiento espectacular el cual sorprende a Hans Niemann y traten de pausar el video traten de ver la posición y traten de decir cuál es la jugada más violenta que puede hacer Shui en esta posición la jugada que hace es torre por G2 sorprendente sacrificio de torre esa torre la captura Niemann no tiene más opciones porque no tiene más opciones porque la dama viene y le da lo va a rematar si no así que se lo captura y viene un jaque por parte de Shui presiona el caballo presiona al rey el caballo no puede capturar porque se encuentra clavado por el alfil así que no le queda otra opción a Niemann que volver y ahora captura ese caballo ese caballo está atacando ese alfil está atacando a la dama y al mismo tiempo está amenazando la entrada de la dama y rematar al rey así que Niemann se ve obligado a sacrificar el alfil para tratar de aguantar apretar la dona lo más posible ese alfil se lo pudo haber comado Shui si se lo pudo haber comido pero decide seguir con su ataque Niemann quiere avanzar el peón para ganar algún tiempo pero no le importa para nada a Shui se come la dama y Niemann corona simplemente captura Shui da un jaque Niemann y el rey de Shui se va a G8 captura a Niemann el alfil y ahora jaque nuevamente mueve el rey jaque y aquí hay varios movimientos de trámite que hace Shui para ganarle a Niemann el rey de Niemann no puede salir porque si no lo revientan y ahora es muy sencillo Shui se quita de los jaques y la clave de la posición es muy sencilla es avanzar estos peones y ganar la partida Niemann quiere complicar la posición pero sigue dando jaques y ahora da un doblete a las dos torres de Niemann pierde una y ahora solamente se queda con Niemann con una torre y un alfil Niemann Shui evita que ese peón pasado avance y el secreto es muy sencillo es avanzar los peones y evitar cualquier clase de contrajuego Niemann coloca su torre allí para tratar de hacer algo pero simple y sencillamente Shui coloca su rey detrás de los peones y empieza a avanzar solamente pasan unos cuantos turnos más adelante en el cual Niemann trata de atacar al rey de Shui pero Shui simplemente sigue avanzando el peón Niemann coloca la torre allí pero pues no tiene ningún sentido no tiene ningún hacke no tiene ningún peligro Shui sigue avanzando y ahora ataca a la dama de Shui pero Shui simplemente se come otro peón sigue dando hacke se quita la amenaza se quita Niemann nuevamente hacke avanza otro peón y ahora tiene dos peones pasados ya esta vez una humillación total para para Niemann amenaza a la dama se come otro peón quita el peón Niemann sigue avanzando captura el peón Niemann y este es el último movimiento da un hacke se captura el peón de C5 y abandona la partida porque ya este peón le están saliendo ruedas y ya no hay más que hacer vaya partida tan espectacular que manera tan brillante de perder les tengo una fotografía muy interesante todos para las personas que no sepan desde muy niño Gary Kasparov empezó a destacar en el ajedrez y esto le dio derecho a una invitación por parte de Botvinnik para ser su su entrenador y desde muy niño Botvinnik destinó a Kasparov dijo que el futuro del ajedrez estaba en las manos de este niño desde niño Botvinnik se dio cuenta que Kasparov tenía un gran futuro y tengo otra fotografía muy interesante cuando Kasparov se encontraba todavía ya mayor en la escuela de Botvinnik y hay otro niño que se encuentra allí junto a Kasparov y a Botvinnik y es Vladimir Kravnik cuando era solamente un niño y estos dos rusos muchos años después fueron los que compitieron por el campeonato mundial y que bonito que orgulloso debió haber estado Botvinnik de que dos de sus alumnos hayan sido los mejores del mundo espero que les haya gustado mucho esta partida y pues nada les voy a dejar aquí a un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente video chao que les va a gustar